Hola, ¿cómo les van? Pues yo estoy muy contento porque después de los ejemplos espantosos que nos ponen nuestros, entre comillas, maestros, que nada más se la pasan haciendo plantones, que los pobres alumnos votados por todos lados, hay un gran ejemplo que ni pela la gente, es más, hasta la Secretaría de Educación la tiene como el patito feo, lo cual le parece injustísimo, es el INEA, el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Resulta que lanzaron a nivel federal, ahora el primero de marzo, una campaña que tiene como propósito alcanzar a un millón y medio de personas. ¿Para qué es eso? Es un programa que le llaman PEC, Programa Especial de Certificación. La idea de esto es que si usted señor, usted señora, usted joven que tiene más de 15 años, eso sí, no terminó la primaria porque no la dejó el esposo, no la dejó el esposo porque los niños, porque resulta que le da mucha flojera o porque no quieren hacerlo, ahora puede hacerlo. Presenta usted sus exámenes y si los pasa en 45 días, tiene usted su certificado de primaria o de secundaria, según sea el caso. Esto es con el propósito de reducir la espantosa brecha educativa que tiene México con los países más avanzados. Y la reforma educativa es un poquito más adelante, que también se trata de eso, no nada más de que tengamos zánganos por todos lados haciendo marchas y contaminando más. Este programa, hasta el momento, fíjese, estamos en dos meses, han tenido más de 8 mil personas, que es, perdón, 80 mil personas que se han registrado. Uno los han pasado, otro no los han pasado. La idea es que sean un millón de personas para primaria y medio millón de personas para secundaria. Si usted no pasa el examen, puede ir a asistencia, a la asistencia en los centros que tienen comunitarios de LINEA y ahí tienen un tutor, una persona, un mentor que les esté enseñando cómo pasar su examen para que pronto puede usted tener su certificado o de primaria o de secundaria. Esto me parece extraordinario. El LINEA verdaderamente está haciendo un trabajo espléndido. Y no nada más se van a los lugares nice y bonitos, sino se van por todos lados. Yo agradezco muchísimo la información que me dieron mis amigos de aquí, del Distrito Federal, el señor Edgar Lastini, también el señor Gerardo Rojas, que está en Michoacán trabajando con varias comunidades, y don Hugo Pérez Burguete, que está encargado en Tabasco. Se van a las comunidades. Aquí van a ver las fotos cómo están metidos con ellos. Ya es tiempo de que LINEA se convierta en un ejemplo para la SEP y no como los otros. Es más, si tienen ustedes tiempo, denle triple W punto INEA, I-N-E-A punto go punto MX. Y una se vale la pena. Si usted puede regalar cinco minutos de su tiempo, puede ayudar a mucha gente. Y vamos a hacer que las comunidades que no saben leer ni escribir, y que no terminaron ni primaria ni secundaria, lo terminen. Bravo INEA. Ah, por cierto, si le gusta el video, denle like y suscríbase. Gracias. Gracias.